Hoy de ti Dame un beso, que lo anhelo, por favor Dame un beso, quiero estar en tu calor Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Tú eres mi adoración Hoy de ti solamente quiero saber Porque eres para mí, razón de mi existir Y en todo instante amor Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Tú eres mi adoración Dame un beso, que lo anhelo, por favor Dame un beso, quiero estar en tu calor Hoy de ti solamente quiero saber Por saber comprender lo que hay en mi querer Tú eres mi adoración Tú eres mi adoración